It's raining men Gran Canaria, 11 de mayo, Festival Gay Pride de Maspalomas Color y alegría en un gran festival transgresor y reivindicativo La comunidad gay de toda Europa se cita en Maspalomas para reivindicar la libre orientación sexual Por una sociedad tolerante y respetuosa, Televisión Canaria retransmite al mundo entero La gran fiesta multicolor del Maspalomas Gay Pride Kiko Barroso, Telva Mendaño y José Marrero ¡Nos vemos en el desfile!